Ah, ¿qué estás, mi amor? ¿Qué estás? La macroplaza. Claro. ¿Te acuerdas que la hemos visto en una imagen a ella? ¿Qué se veía? ¿Así enorme? Gigante, sí. Más tarde voy a hacer un recorrido guiado por la ciudad, así que dejamos eso. A ver. Ay, los museos. Excelente. Pero ahora quiero llevarlos a conocer tres museos que son... Y al agujero, mi gente de Mipipor, soy Ansu. Hola, amigos. ¿Qué más? ¿Cómo van? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Tenemos un video también. Ocho, todos los que estamos haciendo últimamente son videos espectaculares. Tenemos un video que vamos a hacer hoy sobre Monterrey, Nuevo León. Un video donde... Caminándolo. Caminándolo, conociéndolo ya más adentro. Tenemos un video donde, pues, obviamente, es así la ciudad principal por arriba, lo que sé, por los grandes lugares, pero aquí es como ya de primera mano viviendo en la ciudad. Y vamos a hacerlo con un canal llamado Eden de Viaje. Un gran canal. Eden de Viaje, sí. Creo que ya hemos reaccionado. Y es una chimbada. Sí, sí, sí. Pero antes, ronda de saludos. Ronda. Ansu. De saludos. Yo no sé, pero hoy nos dieron algo que hemos comido que estamos como locos. Agua. De la llave. ¿De cuánto tenía algo? Ay, sí. Vamos a saludar, no le pongan cuidado. Vamos a saludar a Chávez Iván. Uno, el clovense informado. Dos. Fernando González. Luis Contrela. Contreras. Contrela. El Contrela. Chuy González. Ángel Chávez. Fernando Madas. Quetzalcóatl. Uy, hace rato no estabas por aquí. Hace rato no la veíamos. Ed el Saltillense. Sí. Antonio. Hacía secas. Ah, y Antonio. Entonces, chicos, gracias a ustedes por estar ahí, por estar aquí súper pendientes del canal. Vamos a darle más. Sin más preámbulos, mi amor. Arranquemos. Empecemos. Listo. Go. Ed el viaje. Síganlo. Síganlo. De una. Monterrey. Monterrey. A ver. Saben que la ciudad es la ciudad más de primera mano. Ahora, es porción internacional de Dallas. Vamos de Dallas a Monterrey. Va de Dallas a Monterrey. Vamos. Para ir al centro, tomé un Uber por 188 pesos. El aeropuerto está en Apodaca. Apodaca. La ciudad más industrial del área. Metropolitana. En el camino se observan muchas fábricas. Mientras llego al hotel, aprovecho para darte algunos datos. Monterrey es la capital del estado de Nuevo León. A la gente de Monterrey se les dice Regio Montanos o simplemente Regios. Su área metropolitana tiene alrededor de 5 millones y medio de personas. 596. Qué buenos datos. El 20 de septiembre de 1596. Después de una media hora de camino, llegué al hotel. Y ya estoy instalado en el hotel. La Posada Antigua de Santa Lucía. Un hotel en el barrio antiguo que es el área más tradicional. Qué bonito. Costal. Donde se encuentran la mayoría de atracciones turísticas. Este hotel es pequeño, pero con mucho carácter. O sea, cómo está poderosa. Impresionante el hotel. Me lo imaginaba diferente con la sola entrada. Uff. Bien. Oye, mira eso a piedras. Espectacular. Y lo tienen protegido para que no se lo quede a la gente. Sí, para que la gente no le meta el dedo. Lindo. Qué bonito. A ver, salimos a caminar por Monterrey. A caminar la ciudad. En el camino me topé con la estatua de Diego de Montemayor. Pero ahí donde está él es como el centro, ¿cierto? Debe ser. O no, amigos, nos escriben ahí. Me sorprende mucho el tiempo, pero para bien, porque está fresco y se puede caminar tranquilamente. Así que muy bien esta temporada del año. Pero sí, en el verano, si vienen, tengan cuidado porque hay un calor infernal. Ya entrando de invierno. Ah, estás, mi amor, estás. La macroplaza. Claro. ¿Te acuerdas que la hemos visto en una imagen a él, que se veía así, enorme? Gigante, sí. Más tarde voy a hacer un recorrido guiado por la ciudad, así que dejamos eso. A ver. Ay, los museos. Excelente. Llevarlos a conocer tres museos que son muy buenos para conocer un poco de la historia de esta región y también de México. Mira esa fuente. Qué bonitos. El Museo de Historia Mexicana y el Museo de la Mesa. Ah, eso lo vimos en el... Sí, señor. 40 pesos, dos dólares. La entrada al Museo de Historia Mexicana y del Noreste cuesta 40 pesos y tienen que guardar las mochilas en el guardarropa si tienen mochilas. Vamos a empezar por el de Historia Mexicana. Qué bacano. Para poder entender un poco mejor. Mira eso. En la primera sala hay una exposición de tallados religiosos en marfil. Mira, mira. El Museo Municipal te lleva por el México Antiguo de culturas prehispánicas como el Azteca y Maya. Te demuestra el arte y piezas representativas de la etapa virreinada. El tren. Y también de la etapa republicana de México. Oye, ese museo está bien, bien, como irían los mexicanos, bien padre. El Museo del Noreste se encuentra cruzando el puente que une ambos museos. Esta muestra hace un recorrido por la historia de los estados norteños de México, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, pero también incluye a Texas, a pesar de que no es parte de México por casi 200 años. Como exposición temporal tenían la Edad de Oro de España, obras artísticas del grandísimo Imperio Español por el mundo entre 1600 y 1800. Antes de llegar a... Ay, qué rica. Tostitos. Ay, mi amor, el que vimos, los doritos. Pero esto es otro, este es otro. Los tostitos... Doritos locos, pero esto es... Míralo. El hambre o botanear, como dicen aquí en México. La base de esta botana de 60 pesos es una bolsa de tostitos a la que se le agrega elote o maíz, queso fresco, queso amarillo y tu elección de salsa. Es como un Doritos locos, pero... Con ese... Museo del Palacio. El Museo del Palacio se encuentra en el Palacio de Gobierno del Estado de Nuevo León y tiene el ingreso libre. Recinto, entrada libre. Mira, mira, mira eso. Ay, qué lindo. Claro, obvio. Con quinceañeras y novios tomándose fotos y grabando videos que buscan contar una historia de hadas. El museo se encuentra en el primer piso y se concentra en contar la historia del área que comprende el estado de Nuevo León desde miles de años atrás hasta la era moderna, pero resaltando su etapa de industrialización. Ya que el estado... Ah, es un estado fronterizo. ...de la frontera entre México y Estados Unidos se convirtió en un lugar estratégico para la industria y el comercio entre ambos países. Algo que sigue vigente en la actualidad. Saliendo del palacio, veamos... Que es enorme. Con razón de nombre, Macroplaza. Está muy linda, muy, muy linda. Me gusta porque el primer video nos sirvió mucho para entenderlo así ya. Sí, sí, sí. Ya cuando viene ya de cerca, ya entiende más. A lo lejos se observa el Cerro de la Silla, uno de los símbolos de Monterrey. Qué hermosa. O sea, esa fuente está muy poderosa. Como la de Neptuno. En el extremo opuesto de la Macroplaza se encuentra el Palacio Municipal de la ciudad, construido en 1984. ¡Frito! Ya me abrigué porque ahora sí está corriendo viento y hace más frío. He quedado en encontrarme aquí en el Palacio Municipal de Monterrey con un guía de Free Walking Tours, que son tours gratis. Claro, es que ellos también trabajan por eso. Obvio. Está bien, claro, de que es la gente que está trabajando. Y es algo que se ha puesto de moda en todo el mundo. Así que es una buena opción para conocer la ciudad. Mi guía fue Clarisa, la fundadora de Free Walking Tours Monterrey. Bueno, pues Monterrey en sí para mí es una ciudad muy importante, de las más importantes de México. En la que yo principalmente te invito a que la visites. ¿Por qué? Porque tiene muchísimas cosas que ofrecer. La calidad de la gente es súper, súper buena. Somos muy buena onda. ¿Son hablando de Colombia? Somos muy... ¿Piesteros, borrachos? Sí, no somos codos. Eso sí, no somos. Aunque la gente nos diga eso. A ver, en todo México conocen a los regios como codos. Según porque son tacaños, el nombre proviene de cuando en la ciudad se fabricaba tubería, en especial en forma de codo. De ahí nace la expresión... Sí, aquí en Colombia se le dice, es como tacañito. No somos codos, eso sí, no somos. Aunque la gente nos diga eso. Somos muy amigueros. ¿Siesteros, amigueros? Yo creo que si vienen y nos visitan van a llevarse una buena experiencia. El turno de la ciudad es la catedral metropolitana de la señora de Monterrey. Tiene un interior sobrio y empezó a construirse en 1626 y culminó en 1800. El arte de atrás, espectacular. El arte de atrás, espectacular. El punto es la trayectoria o los años que duró para construirse. En total fueron 180, debido a que tuvo muchísimas guerras interinas y otros con los Estados Unidos que duraron años. Y claro, imagino que la acababan, la destruían. Uy, mira esas catedral. Sufrimos varias guerras, volvieron a reconstruirla. Y luego tuvimos otra guerra, volvieron a reconstruirla. Entonces es por eso que tiene algunos aspectos como que muy distintos de época. Y también tiene pues otra fachada diferente a la que tenía originalmente. Increíble, esa mania. Al lado de la catedral se encuentra el casino Monterrey, que no es un lugar de juegos. Es un club social más exclusivo de Monterrey. Ahí tiene que ir, tiene que ir. Ah, sí. Dómalme el favor. Y arriba también tiene una terraza muy bonita. No he ido, pero por fotos. ¿Cuentan las historias? ¿Cuentan las leyendas? Que ahí es muy bonito. Vamos a recorrer las calles del barrio antiguo, el área más tradicional de Monterrey. Ok, el agua. Tienen las casas más antiguas que tenían un sistema de ventilación peculiar. ¿Por qué? Porque aquí en Monterrey el clima es muy, muy, muy caliente. Entonces lo que la gente hacía en aquel entonces... Techos grandes. Altos. Que eso es del siglo XVII. Lo que hacía era abrir las ventanas para que el aire circulara y para que la casa no estuviera tan caliente. Entonces por eso el tamaño de las ventanas es muchísimo más grande que la... Para sus puertas. Sí, claro. Parecen puertas. Y eso es básicamente la arquitectura norestense de aquí de Monterrey. Sí, diferente a lo que no ve. Aquí encontrarás muchos restaurantes, bares y discotecas, en especial en la calle Morelos. Se escuchó eso, ¿eh? A ver qué es pajarito. Oye, ¿esos qué son? Wow, estamos en el... ¿Periquitos? ¿Loros? ¿Punto de reunión de todos los pericos? Se le suenan durísimo. Pero no han venido estos pericos, voy a averiguar. ¡Uff! Son arquísimos. ¿Nunca he visto eso? ¿Qué cosa? Pasamos por el antiguo Palacio Municipal de Monterrey. ¡Qué bonito! ¡Oh! Un museo de arte contemporáneo. A la espalda, la Plaza Hidalgo. Tiene una esquina el Gran Hotel Ancira. Sí. Un lugar más antiguo de la ciudad. ¿Cómo te dice? El hotel está súper premium. ¿Qué es esa? Un museo de arte contemporáneo. Un museo donde se pueden observar piezas y fotos históricas. Hay muchas anécdotas que me contó Clarisa, como esta de Pancho Villa. Él decidió hospedarse en un cuarto y otro cuarto para su caballo. Así es que se hace. Ya entonces es una anécdota, chistes. Ah, pero qué lindo que quieran de los animalitos. De ahí nos dirigimos al punto principal de la macroplaza, la explanada de los héroes. El punto de reunión más importante de Monterrey. Y tiene capacidad para 50 mil personas de pie. Entonces aquí es como nuestro punto de reunión. Cuando celebran. Si queremos celebrar un evento, venimos y celebramos aquí. Si queremos hacer una huelga... Ahí llegan. Si queremos festejar el campeonato del fútbol, venimos aquí. Si queremos hacer una feria o cualquier otra cosa, este es nuestro punto de reunión. Entonces esa explanada es muy conocida por todos los regiérmenes panoces. Después pasamos por el Paseo Santa Lucía que se puede recorrer caminando o en lancha. Pero eso lo dejo para otro día. Ahora... ¡Guau! Amigos, hemos terminado nuestra primera parte de este gran video conociendo el centro histórico, conociendo unos museos importantes, el barro viejo aquí de Monterrey. Realmente impresionante. Quedé impresionante. Esperamos que este video de los tres museos les haya encantado porque nosotros quedamos encantados. Realmente sí. De verdad, qué bonito. De verdad que aguanta mucho, así como nos estamos mirando, de verdad conocer Monterrey. Y todavía nos falta mucha parte de Monterrey para conocer. Está inmerfrega, inmerfrega emocionante. Amigos, gracias por todo. Estamos hablando de redes sociales y todo aquí. Vamos hablando, parteros. ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!